Música Bueno, esto es un proyecto, un programa de hermanamiento de solidaridad que comenzó hace dos años cuando aquí sufrieron el terremoto el 16 de abril de 2016 y en esta comunidad de Piquiwa de 97 cajas, 92 se cayeron. Y en esos días, a los 15 días del terremoto, yo ya tenía programado un viaje para aquí y dije, ¿y ahora qué hago? Yo me quedé cortado, no sabía si venir. Y bueno, en Cuartango y en Zarra recogimos un poquito de dinero y fui a la escuela y dije, bueno, voy a ir a Ecuador, ¿qué quieren hacer ustedes? Y entonces me escribieron cartas los niños de allá. Yo las traje aquí y las repartí y los niños de aquí enseguida contestaron a sus amiguitos de allá sobre todo contándoles el terremoto que habían sufrido. A mí, esas cartas de los niños de Piquiwa explicando el terremoto me llegaron muy dentro en el corazón porque eran unas cartas muy maduras. Hemos sufrido, se nos cayó la casa, pero estamos felices, damos gracias a Dios, damos gracias a la vida porque no ninguno de mi familia ha fallecido. Estamos viviendo en la tierra, pero si luchamos vamos a salir adelante. Y esas cartas, cuando los niños de Cuartango y de Zarra las leyeron, se quedaron sobrecogidos porque decían, nosotros muchas veces hacemos un drama, un problema por una cosa pequeña y estos niños nos dan una gran enseñanza. Y bueno, ese ha sido el inicio de esta relación, de esta comunicación. Y esto nos ha dado una idea que ojalá llevamos, no sé, la cumplamos en algún momento que es que estamos escribiendo un libro que se titula Las historias de los niños de San Isidro. Y ya vamos avanzando, todos estos niños que han visto aquí hablar han escrito cada uno su pequeña historia de vida y ahora pues queremos elaborar este libro que tiene que ser un exponente de los niños montuvios de San Isidro, que son humildes, son pobres, pero tienen una gran energía y este es un poco el testimonio de este intercambio de correspondientes. Muy bien. No sé por qué no me ha existido, pero te voy a seguir confiando y espero que te estés muy topo a mí. ¡Ay, qué gracia! Hola, hola, soy Antotela. Espero que la próxima vez que se quede la casa conmigo que se ven y 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 se ven. ¡葬 bro! ¡Gracias! Para nosotros, yo soy muy gratis, una de las personas que están aquí, acá estamos, y agradezco a todos los chicos de España que escriben un carta para los chicos y las chicas acá de nuestro cuadro. Y agradezco mucho a todos ellos, por todas las cartas que están aquí, y ojalá sobre la necesidad de estar escribiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.